A veces pienso que vengo, no te digo que me quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que muerto, no me estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, porque no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el honor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es de un beso cada noche, que tus manos me amore Y que no es lo que sea cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido hace mil años conmigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que vengo, no me estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, porque no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el honor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es algo más, algo más que la distancia, que el honor y la nostalgia Es algo más que la distancia, que el honor y la nostalgia Sabemos que eso no es lo que sea cada día más Pero tú vamos a dar algo más Gracias por ver el video.